¿Cómo están? Muy buenas tardes, estamos iniciando Magazine a través de los micrófonos de Radio Mujer, el diez cuarenta es la frecuencia que tú escuchas a través de esta estación, el sexto sentido de la radio, Radio Mujer en Guadalajara, y a través de internet en radiomujer.com.mx. Mi nombre Gloria Frías, acompañada de de como siempre del equipo que hace posible este programa, Rosy Muñoz en producción, Jessy Orozco en los teléfonos de cabina, Arturo Cervantes en los controles de audio, y Chuy Preciado, también como cada tarde en lo que es la imagen. Este día iniciando ya pues semana, lunes trece de octubre, después de que ayer tuvimos aquí en Guadalajara, pues esta tradicional romería de nuestra Virgen de Zapopan, donde tuvimos también como Radio Mujer una programación especial que si la escuchaste, esperemos que te haya gustado, que hayas acompañado, te hayas acompañado más bien de esta programación, donde tratamos de pues de llevarte lo que se estaba viviendo en las calles, de algunas reflexiones que estuvieron dando aquí, tanto los seminaristas, como los conductores que estuvieron, pues ahora sí que al frente de la transmisión, Leti de Huerta, y don Salvador Jiménez, a quienes agradecemos a todo el apoyo al equipo de Arquirradio y de Arquidiócesis de Guadalajara, que estuvieron ahí, pues, presentes para llevar a cabo con Radio Mujer esta tradicional, pues, transmisión también aquí ya en Radio Mujer de la Romería de la Virgen de Zapopan. Pero bueno, hoy estamos iniciando ya semana, lunes 13 de octubre del 2014, y estaremos también dedicando el programa de hoy, de la revista de Magazine, a hablar de cómo disfrutar de la alegría en la tercera edad. Sabemos que, pues, quizás si tú ya estás en lo que le llaman la tercera edad, arriba de los 65 años, por arriba de los 60, 65 años, o si tienes también abuelos en casa, sé que muchas personas tienen a los mayores de edad, a los de la tercera edad, en casa, viviendo con, a lo mejor con alguno de los hijos, ¿no? De la familia, por lo mismo de que no quieran que vivan solos, o pues, brindan este espacio dentro de la familia, para el abuelo, para la abuela, y, pues, de alguna manera también son parte de la familia primaria, ¿no? De eso vamos a hablar el día de hoy, cómo vivir esta tercera edad, y de alguna manera, quienes no estamos en esta tercera edad, por poquito o mucho que nos falte, creo yo que te va a interesar el programa, porque lo ideal es llegar a la tercera edad con una felicidad plena, con un entusiasmo y una alegría. Fíjense, hoy, por ejemplo, no están para salverlo ustedes ni yo para contarlo, pero lo voy a decir, nuestra querida Sonia Gutiérrez, gerente de eventos, aquí en Promedios, hoy es su cumpleaños, a quien le mandamos un saludo, y ella orgullosamente decía, cumplo 69 años, y quienes la han visto en los eventos, es una mujer súper entusiasta, súper jovial, que aparte no, 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 este, se le echa de ver la edad, como dicen, este, se ve más, con menos edad, pero de alguna manera, bueno, ella lo dice y lo canta muy feliz, ¿no? Tengo 69 años y estoy feliz, y estoy plena, y me siento súper jovial, y así es, es también la actitud con la que la toma, es una mujer súper movida, súper emprendedora, de alguna manera el chiste, y creo que lo decía ella el día de hoy que le festejábamos su cumpleaños hace ratito, es que el chiste es saber vivir, y es tomar la vida con entusiasmo, y con lo que venga, y con lo que te lleve la vida, de alguna manera, pues vivirla de la mejor manera, y tomarlo de la mejor manera, que si se sufre en la vida, si se sufre, que tenemos conflictos o limitantes, o piedritas en el camino, la cosa es cómo librarlas, ¿no? Y cómo mirar para adelante, y cómo no dejarte llevar por algún problemita o problemota que se te presente en la vida, por muchos o pocos que sean, y ser siempre positivo y agradecidos con la vida misma por un año más, ¿no? Así que ojalá te quedes con nosotros para que complementes con tus comentarios este tema, también quiero decirte que a propósito también de esto, del programa que tendremos el día de hoy, vamos a regalar un libro para que puedas participar con nosotros, es un libro que se llama Decir a Dios, Decirse a Dios, de Arnoldo Krauss, es bajo lo que es el sello, te voy a decir de qué editorial es, que no la tengo aquí a la mano, pero sí lo que te quiero decir es que es un un precisamente un libro que te va a llevar a una crónica de la amistad y la desolación que se ubica en un camino entre la novela y el relato íntimo, es una historia obviamente, es una novela que se llama así, Decir a Dios, Decirse a Dios, de Arnoldo Krauss, a quienes les interese y que les guste la lectura, bueno, pues aquí tenemos un libro que tenemos para regalar el día de hoy aquí en la revista de Magazine, a través de el treinta y uno veintidós once noventa y el treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres, ustedes pueden participar con nosotros, la pregunta es ¿crees que las personas de la tercera edad son alegres y viven en plenitud de etapa? ¿Por qué si no? ¿Por qué no? ¿Qué crees que les hace falta o les ha pasado? ¿Por qué no toman esta actitud positiva, positiva ante la vida cuando están en esta tercera edad, en esta edad plena, ¿no? Que también debería de ser así por todo lo vivido. Y van a participar por este libro, decir adiós, decirse adiós. Treinta y uno veintidós once noventa, treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres. Por otro lado, también a manera de de anuncio, de irles diciendo, estamos en la semana, bueno, todo el mes se hace esta semana de esta semana y este mes de octubre, una conciencia sobre la lucha por el cáncer de mama. Y vamos a tener unos especiales aquí en el blog de la mujer punto com para que ustedes estén atentas a entrar a ese blog porque hay bonitos testimonios, buenos artículos que vale la pena que los leas y más adelante te digo todo lo demás que hemos tratado de tener aquí a través de la revista de Magazine y de Radio Mujer. Vamos a la pausa y regresamos en un momento. Dos de la tarde con veintiún minutos para quienes están siguiéndonos por la señal de internet en Radio Mujer punto com punto MX que sepan que ya estamos en el área de chat en lo que es el cuarto de Magazine y ahí podemos recibir con mucho gusto sus comentarios o participaciones aquí al programa donde estamos regalando el día de hoy un libro decir adiós decirse adiós de Arnoldo Krauss y también vamos a regalar ahorita una vez que presente a nuestro invitado les voy a decir que vamos a regalar porque va a haber precisamente un evento próximo que se llama renacer en plenitud y la alegría de vivir es una conferencia de ayer que ahorita vamos a hablar más adelante sobre esto pero les puede interesar nada más primero permíteme presentarles a nuestro invitado para que nos hable un poquito más de esto y comenzar con el tema que nos ocupa el día de hoy el doctor Juan Pablo Ledesma a ver si lo digo Heyer está bien pues sí sí está bien o o Heyer bueno para que suene más rimbombante Heyer pero no eso ya es modesta parte su apellido no el apellido es alemán pero afortunadamente ya pasaron varias generaciones y ya mis padres son aquí de México digámoslo entonces en alemán Heyer así es doctor Juan Pablo Ledesma Heyer él es médico internista geriatra doctor bienvenido buenas tardes muchas gracias gracias por la invitación pues estoy muy contento esta es la primera vez que estoy aquí en promomedios en radio mujer y sí muy muy emocionado la verdad muchas gracias antes de iniciar con el tema y bueno que nos platique también el área de la geriatría lo que trabaja ustedes van a realizar próximamente un taller usted junto con otra compañera la licenciada maestra Leticia Romero Lima sobre renacer en plenitud y alegría de vivir de que es este taller a grandes rasgos para quienes va dirigido para decir entonces lo que vamos a regalar aquí en el programa claro bueno es un taller que es taller conferencia no no es tan aburrido como una conferencia nada más sino que hacemos dinámicas precisamente para vivir lo que se está exponiendo y es un taller conferencia dirigido a personas mayores de 50 años le pusimos a jóvenes mayores de 50 años precisamente para que ya desde ahí ya se vayan sintiendo todavía jóvenes puesto que hay mucha gente que después de los 50 a los 60 o esas esos números ahí que nos van imponiendo se van sintiendo mayores o se van sintiendo como que ya están caducando es para ellos y la dinámica o lo que vamos a hacer es explicar el proceso normal del envejecimiento lo que se puede hacer para prevenir y tener una mejor vejez una mejor calidad de vida y llegar más satisfactoriamente a estar plenos allí cuando uno ya tiene de 60 y más y pues también varias dinámicas para reconciliarse con uno mismo para redirigir o reproyectar su vida o tener un proyecto de vida que nunca es tarde para hacerlo que nunca es tarde o sea nunca es tarde uno puede estar en sus últimos momentos uno puede estar en su en su cama en los últimos haciendo cama en los últimos días acaso fuera por una enfermedad y siempre se puede hacer un proyecto de vida y para ellos es este taller donde va a ser el taller va a ser en casa Loyola aquí muy cerquita casa Loyola aquí en Guadalajara el miércoles 22 de octubre el miércoles 22 de octubre la próxima semana estamos hablando de esto así es en casa Loyola a las cinco de la tarde de cinco a ocho de las son tres horas de cinco a ocho hay una cuota de recuperación de de cien pesos el cupo limitado así que les recomendamos apartar su lugar algún teléfono que quiera darnos si hay un teléfono para mayores informes y para inscribirse también que es el 36 16 19 02 ahí pueden este tener más información o en la página que es renacer con alegría punto com triple W renacer con alegría punto com y bueno el doctor Ledesma nos trae dos pases dobles para ir a esta cuatro cuatro dobles son cuatro dobles cuatro dobles cuatro dobles cuatro boletos para que vayan entonces ocho personas así es acompañadas cuatro dobles si quieren acudir a esta conferencia me parece interesante que sobre todo la inviten a partir de los cincuenta como usted dice vamos vamos viendo cómo podemos llegar con una mejor calidad de vida a los sesenta setenta y más no entonces están invitados a que puedan participar no nada más díganle a a Jessy la la chica de teléfonos si se anotan para libros se anotan para los boletos y con mucho gusto ahí lo vamos a anotar ustedes platíquenos y compártanos de alguna manera su experiencia sobre estas preguntas que estamos haciendo en el programa crees que que las personas de la tercera edad oa qué se debe o de qué depende que lleguen alegres en plenitud en esta etapa de la tercera edad o si le tienes miedo al envejecimiento porque también es otra pregunta eh muchos personales tienen tienen miedo a envejecer tú tienes miedo a envejecer por qué o por qué no también no que que vives en todo esto y que te han dicho que se dice no y bueno doctor antes de ya no ves que dijimos esta invitación cómo llegar a la a ser pleno o qué significa vivir en plenitud y llegar pues a a las a los sesenta años que es cuando se maneja lo de la tercera edad sesenta sesenta y cinco podemos decirlo así bueno en en méxico es a partir de los sesenta años a partir de los sesenta ya te dan tu credencial del inapam uno ya y uno dice ya me dice viejito ya es mucha ganancia yo es yo ya quiero llegar a los sesenta nada más por eso por volver a tener descuentos no pero lo que voy es de que muchas personas eh lo digo coloquialmente porque si lo decimos ay ya ya significa que estoy viejito ¿no? y viejito es una cuestión como ya en cama o en silla de ruedas y ya no me puedo mover y no es así. No, no es así, tienes razón, hay muchos como estigmas o estereotipos o como clichés del envejecimiento o sea una persona cuando piensa en en un anciano piensa pues este en aquel viejecito ¿verdad? de de su gabardín o su chamarra sentado en un equipal con su sombrerito y tomando su chocolatito o la abuelita Sarita García ¿no? o cosas así ya tienen sus estigmas pero curiosamente no los no los hay hay este hay personas que están rompiendo el esquema y que nos están demostrando que llegar a mayor pues es una cuestión más que nada de actitud y no es de edad en cuestiones y por definición por definición 60 y más ya es una una persona mayor es o sea por definición es un anciano aunque la palabra es así súper fuerte ¿verdad? fuerte. Por eso es que a veces decimos adulto mayor ¿sí? entonces a partir de los 60 uno es un adulto mayor sin embargo vemos que personas de 75 años hasta de 80 veces son personas muy activas ágiles con una claridad mental con fuerza con vida social que son independientes y que para nada caben en un en un estereotipo como el que estábamos pensando de los abuelos o de los viejecitos ¿verdad? ¿de qué dependerá doctor el llegar con esta actitud positiva y esa plenitud que algunas personas lo vemos que cumplen 60 70 y más y están ellos joviales como como si nada ellos siguen igual su vida ¿no? Sí. Con las limitantes propias del envejecimiento que les va tocando pero vamos vamos siendo siendo activos y con la misma con la pila que les permite su edad. Claro si hablamos de de ellos de esas personas que son plenas que tienen un envejecimiento exitoso es decir que están libres de enfermedades graves o libres más bien de de la discapacidad que te condiciona o sea que te que tienes que ganas como consecuencia de una enfermedad o sea estás libre de estas discapacidades y que estás activo que te estás moviendo tanto física como mentalmente y también que tienes una actitud positiva ante la adversidad. O sea si tiene que ver entonces que se esté que tengan movimiento que sigan con actividades que no estén encerrados y sentados nada más. Así tiene que ver con eso además de la de la actitud o de la emoción que estén sintiendo ellos. Yo creo que es la única receta porque todos pensamos o todos ya después de los 30 de los 40 empezamos a pensar bueno cuál será la fuente de la juventud o cómo hacer para estar mejor uno verdad pero y bueno y busca no y busca y no no hay recetas así sencillas son lo único sencilla sería como Dorian Gray verdad así como que bueno te te doy mi alma a cambio de la eterna juventud pero nada más eso pero en la vida real lo que se puede recomendar es la actividad física estar en movimiento. Voy a la pausa comercial y regresamos a mi mundo. Esta canción de mujer bonita nos invita precisamente al evento que vamos a tener como Radio Mujer el próximo 18 de octubre o sea ya este sábado ya contamos ya estamos empezando la cuenta regresiva porque este sábado 18 de octubre tendremos nuestro evento de mujer bonita un evento donde la entrada es libre y está dedicado precisamente a un ciclo de talleres con expertos en belleza en moda en cosmética en etiqueta y en superación personal porque porque queremos decirte que tú eres bella por dentro y por fuera y hay que conocer cómo podemos resaltar toda esa belleza que tienes y dedicarnos y atendernos tanto nuestro físico como nuestras emociones y una de las expositoras que va a estar en este evento una de las personas que va a dar a un taller es Tania Romero ella es directora de cosmetomédica y que precisamente va a hablar de cuidado de la piel en diferentes edades porque no es lo mismo como dice ella la crema para la mujer de 20 años que para la mujer de 60 años cómo estás Tania buenas tardes. Mi querida Gloria muy bien y muy contenta agradeciéndote y agradeciéndole a todo el público esta invitación de este evento de mujer bonita muchísimas gracias. ¿Qué vamos a tener por ahí? Adelántanos un poquito. Pues vamos a tener muchos regalos muchas sorpresas para las personas y sobre todo una una interacción con todas ellas porque hay productos en lo que va a ver mi conferencia por supuesto hay productos que nos podemos poner cuando somos jóvenes y luego cuando somos mujeres de mediana edad y luego cuando ya somos personas mayores entonces son muy diferentes cuando están jóvenes no ocupas nutrir tu piel no ocupra no ocupamos muchas cosas pero cuando estamos grandes y ocupamos y yo diría también que desde desde jóvenes este empezar a bueno que nos puedas decir como por dónde podemos empezar a cuidarnos porque también mucho es prevenir y es educación sí este taller es muy educativo es para enseñarnos lo que tenemos que ir haciendo la verdad vale la pena para que todas nuestras amigas nos acompañen este día 18 desde las 9 de la mañana así es y cosmetomédica llevará varios regalos muy buenos que con su boleto de entrada podrán participar así que ahí te veremos Tania muchísimo gusto y agradecida por la confianza mi querida Gloria no al contrario a ti también por apoyarnos por parte de cosmetomédica y ya sé que como siempre vas a ser muy buena y muy interactiva tu clase así que muchas gracias ahí nos veremos Tania mucho gusto mi querida gracias buenas tardes recuerden la entrada es gratis es el 18 de octubre en la planta alta de la expo guadalajara este sábado ya a las nueve de la mañana comenzamos así que te esperamos por ahí ahí a tu llegada te daremos tu boleto para que puedas participar por los regalos que tendremos precisamente en este evento de mujer bonita te recomendamos que si tienes chicas adolescentes las lleves porque vale la pena que desde esa edad se empiecen a cuidar en todos los sentidos tanto físicamente como emocionalmente porque también habrá unas pláticas muy buenas de autoestima bueno seguimos nosotros con con el doctor nuestro invitado Juan Pablo Ledesma internista geriatra hablando de cómo envejecer con calidad precisamente y con buena actitud Rosa Jiménez está participando por el libro dice calidad de vida y ganas de vivir hay que ponerle Alicia León también dice que piensa que la alegría es por los nietos a ver esta pregunta nos lleva este comentario nos lleva doctora a preguntarle qué pasa con a veces el depositar la felicidad en los demás no sé soy feliz cuando arriba de los 60 años y más porque tengo mis nietos a mi lado porque tengo mis hijos pero y la persona los nietos también van a faltar algún día sí y luego ya cuando vienen los bisnietos pues tal vez la gente ya sea muy mayor para hacerlo pero en cada etapa de nuestras vidas es un poco vulnerable por decirlo así o peligroso entre comillas el depositar la felicidad en los demás en cosas externas uno sabe que o al menos uno le han dicho que la felicidad es una sensación interna es una una cuestión totalmente personal también la calidad de vida la gente piensa bueno es que esto lo hago para tener una mejor calidad de vida pero ese término también es algo totalmente subjetivo a la no es lo mismo la idea que una persona tiene de calidad de vida con la otra y así cada un individuo tiene sus matices verdad calidad de vida es literalmente vivir feliz de acuerdo con lo que uno piensa que es digno para su propia vida sí porque luego pasa de que es que soy feliz porque tengo a mi esposo a mi lado y el esposo se le va ajá no o se enviudamos o se nos van los hijos porque hace cada quien su vida propia o los bisnietos a veces no siempre están como uno desea al lado porque viven en otra ciudad o en otro país y uno y uno esa es una de las actitudes que se debe de ir aprendiendo a cultivar en tú me preguntabas este o la gente preguntaba que cuáles son estas que cómo se le hace pues para ser mayor o plenamente o llegar en plenitud a la tercera edad y es que no es algo que se aprenda de la noche a la mañana o que se empiece a hacer de un día para otro no es que yo voy y me dan mi credencial de lina pam y entonces ahora sí ya soy consciente y ya soy de mis cosas y ya trato de cuidarme no esto es una actitud que se viene gestando desde que uno es niño literalmente en donde pues si tuviste buenas herramientas psicológicas para salir adelante de tus baches emocionales o las pérdidas que hayas sufrido pues estas mismas herramientas te van a servir cuando seas mayor así es y también desde ojo porque quienes nos están escuchando y son jóvenes y no me falta para llegar a los 60 que estamos haciendo hoy en día para llegar a esos 60 plenos no este mira lo que pasa es que decíamos por definición a partir de los 60 años y la gente se empieza a sentir cansada a partir de los 75 años verdad aunque la gente nos empezamos a ver medios grandes ya a partir de los 40 o 50 años sí pero el envejecimiento es un proceso que empieza después de que uno termina su etapa reproductiva que coincide más o menos después de los 25 como los 25 30 años las personas empezamos a envejecer en todos los sentidos es más hablando del cutis hasta es donde nos invitan siempre las mujeres a ponernos ya alguna cremita porque ya empezamos por ejemplo así es y eso es algo lento 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 dicen que en promedio a razón de el 1 por ciento por año vamos deteriorando nuestras funciones en todos nuestros órganos verdad un 10 por ciento por década sí pero si uno echa números se hace cuentas pues cae cae con el total al final de los 80 90 años que todavía tiene un 40 por ciento de reserva de reserva funcional en su cuerpo es decir que no está uno perdido no mire dolores merín dice es bueno a mi edad que estemos llenos de vida ya tiene 69 años muy joven susana gonzález los adultos y deben de tener una vida plena y dedicarse tiempo por acá por el chat dice me guste participar por el libro mi comentario es que a esta edad donde empezaba la es que esta edad donde empezaba la jubilación que quiere decir júbilo debe ser una etapa bonita en la vida claro es cuando cosechas todo lo que sembraste este y si bueno jubilación vendrá del júbilo no si de se supone si se supone se supone porque te comentábamos fuera del aire con el doctor juan juan pablo que desgraciadamente muchas personas que están activamente trabajando llegan a una etapa donde la empresa los jubila o se jubila y si no se mantienen activos es donde empiezan a decaer si al otro día de la jubilación las personas pueden estar perdidos puesto que ya perdieron sus rutinas ya no saben a dónde van ni por qué levantarse tan temprano obviamente es una etapa de pérdidas y hay que prepararse para eso puesto que uno no sólo pierde el trabajo sino que además sus conocidos sus compañeros de trabajo la posición social en la que uno estaba y el dinero ni se diga o sea todo lo esta independencia que te da el trabajar idealmente pues esto de la jubilación viene del siglo pasado donde se le tenía que dar cabida a los jóvenes a la fuerza que venía empujando abajo pero pero ahora algo se tiene que hacer porque sale más caro a las empresas y a los sistemas de salud el estar manteniendo a gente que se ha enfermado debido a la jubilación al otro día de jubilarse se empieza a deprimir si uno no tiene un plan b y es precisamente eso de que dice el taller de cómo continuar tu proyecto de vida con expectativas diferentes es que si no se tiene un plan b se corre el riesgo de caer en depresión porque no estás haciendo nada piensan que todo está acabado y no es así y no es así no es así ema isla está participando por los boletos dice vivir con plenitud salir y vivir la vida adriana medina depende de su entorno familia amigos y vida que llevan para tomar bien la la envejecimiento maría quirós también por los boletos quiero aprender a vivir mi edad y eso es lo importante para ser feliz olga alicia prado también está participando por los boletos y vamos a ir a la pausa comercial yo le recuerdo que tenemos dos regalos uno es el libro que se llama decir adiós decirse adiós de arnoldo krauss y el otro son cuatro pases dobles para esta conferencia que nos vino a invitar el doctor juan pablo lerezma que es conferencia taller el próximo miércoles 22 de octubre de de siete a ocho de la noche de cinco de cinco de cinco a ocho son tres horas de cinco a ocho de la noche en lo que es casa loyola que está ahí en en arco sur verdad el próximo 22 de octubre y tenemos cuatro pases dobles para acudir a esta conferencia taller si te interesa llama al treinta y uno veintidós once noventa treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres diez minutos nos separan nueve minutos no diez minutos nos separan de las tres de la tarde son las dos de la tarde con cincuenta minutos agradecemos también la llamada de de melina lara dice mi comentario es acá está medina ya la había leído la de medina medina lara más bien melina perdón valeria mendoza dice buenas tardes saludos al al invitado y a todos los del programa dice no siempre es posible que en esa edad es decir arriba de los sesenta años se puede vivir tranquilos cuando no se tiene una buena jubilación o no se tienen suficientes recursos o ingresos económicos pero siento que hay que irnos preparando para esa edad emocional y económicamente también no si la parte también económica si también este si también como que desestabiliza y si preocupa si a todos nos preocupa pero ahora ya no hay nada seguro o sea si si por ejemplo yo en mi caso pienso jubilarme ya donde ya donde o sea ya quien te da quien te da jubilación y y con seguridad no que no vaya a haber una reforma después que te las quiten que te las quiten claro cosas así entonces hay que mejor estar bien activos y seguir trabajando mientras se pueda mientras se pueda exactamente aunque sean pocas horas pero sí seguir seguir activos dice ya que mi abuelita es viuda y está todo el día encerrada en su casa y a veces se molesta porque no vamos no vamos seguido el el encierro sí sí acaba verdad sí sí a todos nos acaba puesto que somos seres sociales y entre más nos aislamos más difícil nos cuesta nos 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 da más dificultad perdón el retomar relaciones sociales es lo mismo no cuando uno se rompe con la pareja o rompe con los amigos este y hay silencios pues después entre más días dejas pasar peor lo mismo pasa si tú tienes tu abuelita y la ves así pues prográmate un día a la semana y así como que hace espacio en tu agenda así los lunes de siete a nueve me voy a ir a tomar el pan con leche con ella no por ejemplo sí dice por ahí también dice ya que la misma persona dice yo siempre le digo que que tome clases en el DIF o hay muchos lugares también donde pueda mantenerse activa yo siempre digo que le que le digo pero no quiere salir cómo le hago si la visitamos pero no a diario si a veces son cierran si a veces es una falta de flexibilidad ante todo y esa es una de las cosas que suceden en el envejecimiento patológico en el envejecimiento que las personas pierden tanto la flexibilidad no sólo en sus en sus tendones en sus articulaciones así sino que también a nivel mental psicológico se hacen cuadrados cerrados necios dicen por ahí necios necios verdad pero siempre hay una forma de llegarles si tú sugieres de forma impositiva pues tal vez la respuesta sea negativa si a veces hay que como que empujarlos un poquito sin en el en el sentido literal de la palabra así acompañarlos empujándolos un poquito a hacer las cosas si es es que es difícil decirle a cierta edad a una persona ve tú allá a ver que te a ver que te enseñan en aquel grupo que está por allá quien la lleva claro se se nos cierra el mundo si quien 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 la ayuda este vamos a veces no maneja la persona ya no puede manejar pues si se hace muy fácil dar el consejo pero va a decir la persona bueno quien me lleva quien me trae y a veces les da miedo también andar solos en la vía pública subirse o bajarse del camión guadalajara ya no es la misma no es la misma no este si corren si también tienen que entender que a cierta edad tenemos que extremar precauciones por la seguridad de uno no desde las cosas este que tenemos en casa para movernos o desplazarnos hasta salir a la calle ya no es tan fácil hay que cuidarse no ni a cualquier edad ya no es tan fácil entonces en ese caso sería mejor acompañarlos por ejemplo dice felicitas ornelas que su mamá tiene 94 años y tiene mucha energía se quiere y se cuida y es un gran ejemplo para mí qué bonito así es y es que las cosas van cambiando y en este siglo se están rompiendo muchos paradigmas en el siglo pasado por ejemplo la gente que cuando llegaba a los 40 ya era un anciano y a los 60 ya se sentaban en su equipal sí de verdad y pero pues ahora vemos personas vemos a gente de 60 que andan bueno desatados rocanroleando todavía y más y más mayores también que tan importante es la actividad física hablando de ejercicio en la tercera edad mucho mucho o sea la única medicina por ejemplo eficaz que se ha demostrado contra el alzheimer es el ejercicio físico para las enfermedades metabólicas como la diabetes la hipertensión y todo lo que nos envejece la piel por ejemplo que nos envejece como tal en todo el organismo es el ejercicio físico y es que por ejemplo tiene que ver digamos tiene que ver con factores de crecimiento hay unas sustancias que las neurotrofinas se liberan cuando las personas están en proceso de crecimiento obviamente cuando son pequeñitos bebés iban creciendo y también cuando uno hace ejercicio físico aquí es cualquier ejercicio físico y no se trata de que mandemos al abuelo o a la abuela al gimnasio simplemente con una actividad de caminata sencilla paso veloz verdad pero que sea continua todos los días o el baile el baile se ha demostrado que tiene un efecto benéfico en la salud en muchos sentidos el tai chi por ejemplo también por ejemplo nosotros el irnos familiarizando con hacer ejercicio hacer tai chi hacer meditación o hacer cosas que nos bajen el nivel de estrés nos va a asegurar una mayor longevidad o una mejor calidad de vida ahora vamos estamos hablando de personas que pueden y les permite todavía pues moverse digámoslo así que hay de las personas adultas mayores que están pasando quizás a lo mejor por alguna discapacidad propia de alguna enfermedad que ya incluso bueno pues este decimos por ahí uno labra lo que quiere en la vida y a veces por cuestiones de que se descuidaron en su juventud pues ahorita están padeciendo diabetes con sus complicaciones este cuestiones de gastrointestinales también cuestiones respiratorias porque a lo mejor a lo mejor fumaron toda la vida vamos que tiene alguna discapacidad que así están llegando y así están viviendo en la tercera edad y que a lo mejor muchos de ellos también pues llegan al punto de que a los 60 65 ya están dependientes de la familia sí pero sabes que es una actitud o sea una persona puede tener enfermedades pero la dependencia muchas veces es una actitud tú puedes una persona una persona puede estar sufriendo por ejemplo la parálisis de todo su la mitad de su cuerpo por un evento vascular cerebral una embolia pero esa misma situación en una persona que tiene ganas de vivir de salir adelante se las puede ingeniar para usar las a usar usar la mano izquierda por ejemplo para comunicarse para comunicarse de alguna forma además que ahora hay muchas aplicaciones de robótica que no son ya del futuro sino que las estamos viendo cada vez más más cercanas o sea desde aplicaciones en el ipod hasta pasando por aditamentos robóticos que de verdad es que no son futuristas es que ya los tenemos aquí ya es cuestión de meterse al internet y pedirlo y te lo traen este y pero esa misma situación de la parálisis en una persona que no quiere vivir ese se viene abajo y se muere si al igual también que personas que están digámoslo así dentro de lo no de los parámetros normales en cuestión de salud y que nada más por cuestión de encierro se acaban es una actitud que agarran de depresión es una es un papel de enfermo no por ejemplo aunque sea una no lo tomen a mal pero una bilivulgar gripa una bilivulgar este hipertensión arterial digámoslo así no ya se le cerró el mundo entonces qué tiene que cuál es lo que hace la diferencia en el éxito de seguir viviendo o de llegar a la tercera edad en plenitud en precisamente tener esta herramienta de actitudes positivas ante la adversidad en donde la resiliencia por ejemplo y otras herramientas psicológicas nos ayudan pero esas las tenemos que aprender es como ir haciendo ejercicio desde ahorita no es que llego a los 60 y me pongo así a levantar pesas no bueno doctor pues vamos ya nos queda tiempo para nada más para recordarles entonces este taller renacer en plenitud y alegría de vivir conferencia taller va a ser el miércoles 22 de octubre de 5 de la tarde a 8 de la noche hay una cuota de recuperación de 100 pesos en casa lo yola el 22 de octubre en la colonia arco sur él me repite el teléfono nuevamente doctor para pedir información si es el 36 16 19 02 36 16 19 02 o hay una página de internet también verdad si es triple triple w renacer con alegría punto com y usted como geriatra donde lo encontramos doctor yo estoy aquí en guadalajara la mitad de la semana y la otra mitad allá en ajijic donde vivo algún teléfono que quiera proporcionar si el mismo 36 16 19 02 o mi página que es triple w punto mi geriatra punto com muy bien pues muchas gracias doctor juan pablo por venir con nosotros no al contrario muchas gracias por esta invitación y mucha suerte en esta conferencia taller que van a tener vamos a ganadores el libro de decir a dios decirse adiós se lo lleva ya que el inverumen ya que el inverumen es tuyo y los boletos tiene uno maría mendoza olga alicia prado ema salinas y felicitas hornelas para que vengan por favor repito felicitas hornelas ema islas maría mendoza y olga alicia prado con la copia de santificación y que sepan que es el próximo miércoles esta conferencia hay venir aquí por su boleto doble muchas gracias a todo el equipo a continuación la cuerda lo que nos vemos en el próximo miércoles Gracias por ver el video.